¿Cómo están? Bienvenidos a Soy Mamá. Hoy vamos a estar con la doctora Anabella Bazano, dermatóloga, que nos va a hablar sobre el cuidado de la piel del verano. Gracias por recibirnos en tu consultorio. Muchas gracias a ustedes, un placer recibirlos. Bueno, y empezamos entonces tratando con el tema del cuidado de la piel, sobre todo en embarazadas, pensando en el verano. Lo importante a decir es, siempre, todos, embarazadas, no embarazadas, adulto, niño, es controlar el tema del horario, siempre respetar los horarios, reconocer que entre las 11 y las 16 horas tenemos mayor radiación ultravioleta, entonces en ese horario tratemos de evitar la exposición solar para no recibir la máxima radiación. Lo otro importante es siempre buscar la sombra, tratar de no estar, como hicimos en una época, mirando el sol, ya sea con protección o sin protección, pero no estar más con el bronceado excesivo. O sea que siempre tenemos que tratar de estar bajo árboles, con la sombrilla, siempre tratar de buscar la sombra. Lo siguiente fundamental es el tema de la ropa. Y ahí, sobre todo en embarazadas y también en niños, importa mucho protegernos con ropa por un tema de lo difícil que es después manejar el tema de la aplicación del protector solar, más pensando si estamos en playa, piscina, que se mojan, que hay que secar, lo que esperar. Entonces, el tema del sombrero, tratar de que sea de a la ancha, 10 centímetros, que le tape la nuca, en el caso de los niños, y lo mismo, mujeres embarazadas y el adulto, que se proteja con sombrero. En el caso de los niños, si están mucho en el agua, si les gusta mucho hacer actividad en el agua, tratar de que usen los bucitos, manga larga, con protección UV, y así nos evitamos todo el problema que es sacarlo del agua cuando se cumplen las dos horas, sacarle, secarlo, esperar que el protector se absorba. Y en el caso de la embarazada, como sabemos que el melasma o el cloasma, que es la pigmentación, que mucho está por el tema hormonal, pero mucho es por la radiación que recibimos durante ese periodo de la mujer en donde cuenta con mayor tenor hormonal. Entonces, la mujer que vive un embarazo en épocas de verano, tiene que extremar sus cuidados porque ahí aumenta, si no, las chances de que quede con marcas, cloasmas, las famosas manchas marrones, tanto en mejillas, frente, en bozo, en mentón, tan comunes del embarazo, que a veces las mamás o las embarazadas piensan que es solo propio del embarazo, y no, es embarazo más exposición solar. O sea, en esa fecha tenemos que extremar los cuidados de exposición solar. Hay muchas madres que me dicen, ay, no, yo en el embarazo anterior nunca me manché, y en este sí, y en este, ¿cuándo quedaste embarazada? Quedé en abril y estuve todo el verano. Entonces, ahí importa mucho. Ahí yo recomiendo que elijan protectores solar con protección para UVA, UVB y la luz visible. Así tenemos un espectro más amplio. Cosas a tener en cuenta del protector solar, porque hoy día tenemos muchos en mercado, mucha gama para elegir. Entonces, lo importante es elegir entre 30 y 50, que diga SPF o factor de protección solar, el FPS o SPF en inglés, que sea entre 30 y 50. Más de 50 no nos redunda en tanta protección, y sí es mucho más costoso en general, económicamente. Si uno lo puede hacer y lo quiere hacer, no hay drama. Nunca haría mal. Pero no extremar el costo porque diga 70, porque en realidad no es que aumente un 20, sino que va a aumentar un 2%, porque estamos hablando de una medida en cociente, entonces es mucho menor el valor. Eso por un lado. Siempre tener presente que el protector solar sea la mejor marca. Bueno, por supuesto que chequear que diga dermatológicamente testeado para estar seguros que lo que dice el protector que tiene realmente lo tenga. Y lo siguiente importante es saber que el protector tiene dos horas de vida útil. Sobre los resistentes al agua, también su máxima duración son dos horas. A las dos horas se inactiva. O sea que si estamos en la playa, tenemos que sacar al niño del agua, secarlo y volverle a aplicar el protector. Por eso es que digo lo importante de la ropa. Ahí va. Y otra de las cosas importantes también a saber es que hay que ponerlo con un tiempo previo a la exposición, ¿verdad? Sin duda. Tenemos que aplicarlo 30 minutos antes. Yo siempre trato de decirle a las madres, cuando estén aprontándose para ir a la playa, ahí pongan el protector. Porque siempre entre que arreglamos una cosa a la otra, pasa esa media hora. Porque si llegamos a la playa, sacamos todo lo de la sombrilla, y recién ahí hay unos 20 minutos. Y esos 20 minutos en niños menores de 5 años, que son mucho más sensibles al sol, pueden generar que ahí ya está la quemadura. O sea que es bien importante el tema de tener conciencia en eso. ¿A qué edad decís tú, o sea, hoy hablábamos fuera de cámaras, el tema de los bebés a la playa? ¿A qué edad podemos llevar un bebé a la playa? Un bebé de 3 meses, ¿lo podemos llevar a la playa? No, menores de 6 meses no les podemos aplicar protector solar, entonces no lo podemos exponer al sol. No necesita además el sol, para eso tomamos el biosterol. No necesita exponerse al sol. Sí puede hacer actividad al aire libre, pero no exposición solar. Entre los 6 meses y el año, puede ir a la playa. Tenemos que extremar los... Sin duda que no lo recomiendo, ¿no? Menor de un año no recomiendo ir a la playa. Pero bueno, sé que a veces familiarmente uno tiene otros hijos. Bueno, tenemos que extremar los cuidados del horario. O sea, en el caso del bebé, sí o sí tiene que ser antes de las 10 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Y siempre con carpita, con ropa adecuada, el sombrero, la capelina que no se la saque, el busito. No, nunca eso de que el bebé esté con el pañal y desnudo. Eso para los dermatólogos directamente es maltrato infantil. No, no, no lo reconocemos como algo saludable. Claro. Y el tema también hablábamos hoy de la embarazada. Ya hablamos todo lo de la embarazada, pero está esa pregunta que siempre te hacen es la exposición de la panza al sol. ¿Le hace mal a mi bebé? Sabemos que no, pero bueno, quiero que se los cuentes vos. O sea, no, no, no llega al bebé, le hace mal a la mamá. Pero bueno, explícanos un poquito. Sí, en realidad la radiación ultravioleta que nos llega a la Tierra es la radiación ultravioleta A y B. El sol emite además la C, pero por suerte nos queda trancada como que en la capa de ozono. Entonces, esta radiación ultravioleta A y B tiene capacidad de atravesar la epidermis y la dermis. O sea que es el grosor de la piel de la mamá. No llega, así como no nos llega a nosotros a órganos internos, por supuesto que no va a poder llegar al bebé porque el bebé está por debajo de eso. O sea que en realidad no. Es lo que hablábamos del tema de las manchas, de una mamá embarazada, o sea, una mujer embarazada, sobre todo en el último trimestre del embarazo, que tiene mucho más chance de generar las manchas por el tema de la progesterona y todo el tema de la prolactina que ya se está generando previo a amamantar, genera mucho más chances de que el melasma o el cloasma que genere esa persona sea mucho más difícil de sacar porque el sol la va a fijar como fuego. Entonces, extremar, porque además es lo que tenemos a veces los cloasmas fuera de zona. A veces los vemos en el abdomen, la línea media que les sigue quedando por años marcada y en realidad es porque se expusieron mucho al sol durante ese periodo y después prácticamente no es como un tatuaje, pero es una mancha que nos demora dos años, tres años y depende mucho de si amamantan después, persiste esa línea hiperpigmentada en la línea media, que es tan común que se vaya a los dos días cuando dejamos de estar embarazada, pero si tomamos sol muchas veces queda. Otra de las cosas es el tema de la protección durante todo el año. Hablamos solamente del verano porque se nos viene encima y estamos tratando de hablar justamente de la protección que tenemos que tener expresamente en el verano, pero en cuanto a la mujer estoy hablando, ya digo, porque nosotros nos embarazamos a cualquier época del año y embarazada o no, es bueno también el tema de la protección todos los días. ¿Qué recomendás como para cuidar nuestra piel durante todo el año? Y sobre todo, bueno, obviamente estamos hablando de este estado nuestro de embarazo que es tan importante y es lo que venimos a hablar, pero bueno, contanos un poquito. Nosotros los dermatólogos por lo general decimos que la mejor crema anti-envejecimiento es el protector solar. Nosotros reconocemos que nos arrugamos, nos manchamos y envejecemos solamente por nuestra exposición solar. Siempre tener presente que el sol que recibimos en nuestros primeros 18 a 20 años de vida es el que mayor factura nos va a cobrar en la vida adulta. Entonces, si tuvimos muchas quemaduras solares en este periodo, por más que después hayamos decidido y nunca más nos bronciemos y usemos el protector solar todos los días, de todas maneras a los 30 años nos van a empezar a aparecer manchitas que fueron iniciadas en eso porque todo esto de que la piel tiene memoria y nos pasa factura es real. O sea que tratar, bueno, uno intenta educar desde las vidas. Ahora, por ejemplo, en la cátedra, mientras estuve en la cátedra con el tema de grado 2, se había hecho un proyecto en las eibalitas para ya enseñar desde las eibalitas a los niños todo el tema de la protección, de usar el gorro, de siempre estar bajo un árbol, de usar la ropa adecuada, de no exponernos y de sacar ese mito del bronceado como belleza porque ahí creo que eso nos va a ayudar mucho a todas y que tengan... Bueno, creo que miramos la tele, miramos la alfombra roja Hollywood y están todas blancas. Evidentemente que a veces eso nos llega un poco tarde a todas, pero bueno, si miramos la ventana al mundo, prácticamente no existe este bronceado. A veces en Uruguay, Argentina, Brasil, seguimos un poco como... Pero en general, bueno, las venezolanas luchan para no broncearse, obviamente que viven en países caribeños, que es muy difícil y creo que a veces también le pasa eso a las brasileras, pero en general ya estamos todos de acuerdo en que no tiene sentido el bronceado y además no solo nos envejece, nos arruga, sino que nos genera el cáncer de piel y tenemos cánceres de piel que son altamente curables una vez que resecamos la lesión, pero existen cánceres de piel como el melanoma que son altamente mortales. Entonces, por supuesto que tenemos que protegernos del sol y todos los días nos tenemos que poner un protector solar. Tiene que ser nuestra crema de día. Claro, eso que decías también un poco de Argentina, Brasil, Uruguay, es un tema también de modas, ¿no? Es la moda de que están todas bronceadas y después, bueno, como que se va. Nosotros en realidad nos influenciamos mucho con Argentina y Brasil, entonces eso pasa. Bueno, Anabella, la verdad que un placer hacerte una entrevista porque no hay necesidad ni de hacerte preguntas, sos una genia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, muchísimas gracias por todos los conocimientos que nos brindaste y, bueno, la gente me imagino que no se quedaron con ninguna duda. Lo que sí queremos recalcar, hablar, por favor, del protector. Se puede aplicar a partir de los seis meses y, por lo tanto, el bebé antes de los seis meses a la playa ni a la piscina, nada. Bueno, Juan Cruz no va a poder ir. Promo 2019 de La Cardio. Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. Las mujeres hacemos una curiosa misión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta o que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, ¿Estás divina? ¿Qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca, nunca se hace nada. Por eso, todos esos tratamientos como me la slim, lipo, láser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Continuamos con una segunda parte de Soy Mamá. Seguimos con el tema Depilación Definitiva. A tantas madres que preguntan, ¿qué hago con mi hija? Es una edad bastante complicada la adolescencia. Ese problema que tenemos todos los días con el tema de la depilación, que si quiero, que si no quiero. Y el tema de la depilación definitiva, que es lo que nos convoca hoy. Quiero tu opinión experta acerca de si existe algún daño, o si se puede hacer perfectamente en adolescentes. Sí, en realidad, lo que nosotros recomendamos en primer lugar es que la adolescente ya haya tenido la primera menstruación. Está claramente demostrado que a partir de la menstruación cambia bastante nuestro caudal de pelo. Entonces, someterla a veces a algo que puede ser, entre comillas, ciertamente doloroso, sobre todo por el umbral del dolor que tienen los adolescentes, ¿no? Que a veces son como muy sensibles, porque en general no es un procedimiento doloroso. Pero ellos, por la propiedad, por... Lo potencian. Sí, lo potencian bastante. Entonces, someterlo, y también por un tema del costo económico, someter a hacerlo antes de la menstruación es algo que yo no... Sé que hay personas que lo comparten, pero me parece que los dermatólogos en general todos lo compartimos de que no es lo recomendable. Y por lo general, yo recomiendo esperar por lo menos tres ciclos de menstruación. Por eso de que las irregularidades a veces tienen su primera menstruación y después pasan un año sin tener. Y ahí va a cambiar mucho su caudal de pelo. Entonces, bueno, hacer, como digo, hacer todo este movimiento y que después al año aparezca de vuelta todo el pelo, la persona va a sentir que la depilación definitiva no le hizo nada y en realidad es que aumentó su caudal de pelo por un tema hormonal porque evidentemente que va a pasar. Y tener por otra parte bien claro que la depilación definitiva por definición elimina un 90% del pelo. Hay un 10% que nos va a quedar. Si tenemos 10 pelos, obvio que es divino porque nos queda solo uno. El tema es aquellas adolescentes o tanto niñas como varones, ¿no? Porque hoy sabemos que los adolescentes varones también lo utilizan mucho por un tema de la espalda, el dorso, que son lugares complicados, sobre todo por un tema del deporte. Han empezado y esto es como que... Lo importante a veces es tener claro esa definición de la depilación definitiva porque muchas veces nos pasa que adolescentes que tenían mil pelos, saber que con 100 se van a quedar. Porque hay un 10% que va a quedar. Entonces, evidentemente que para el que tuvo mucho pelo, 100 es divino al lado de mil, pero siguen siendo 100. Digo porque a veces si no se perpetúan y quieren seguir a hacerse y cambian de un método al otro y al otro. Y en general no vamos a lograr demasiado más. Hay un tiempo para hacerlo, sesiones, eso mucho depende de la metodología y de la aparatología que se utilice para la depilación. Pero en general todos comparten esta definición. Pero por supuesto que le soluciona la vida a las madres, le soluciona la vida al adolescente, también a los adolescentes varones por un tema del pudor, de que no salen. A veces muchos en el tema del cuello, en el tema de la nuca, que es un lugar que los varones, y más cuando están en esa edad, 18, 20 años, que la vergüenza, que el calor, que la hipersudoración, porque sabemos que el pelo también genera mucho más sudoración. Entonces, todo ese tema de la hiperhidrosis, la hipersudoración, también mejora una vez que eliminamos el pelo. O sea que sin duda lo recomendamos. Por supuesto que tratar de buscar el mejor aparato, gente recomendable que conozca el aparato y sepa manejarlo, pero en general hoy es algo que está accesible además. Más allá de que puede ser un lujo hacerse la depilación definitiva en todo el cuerpo, de pierna entera, cara, bozo y ingle, hoy día es algo que está bastante accesible, sobre todo en cara, por ejemplo, una niña adolescente que tiene vello, ya sea, sin duda que tenemos que también, eso es importante chequear, en una preadolescente o adolescente que tiene un irsutismo, o sea, un exceso de vello en zonas que no son acordes con el género, ya sea en la adolescente mujer que tenga en la barba, tenemos que descartar todo el tema de las patologías hormonales, porque si no, por más que hagamos depilación definitiva, va a volver. Una vez que inicia el tratamiento correcto endocrinológico y hormonal, sí se puede hacer depilación definitiva para lograr eliminarle ese pelo, pero siempre que paremos la causa, porque si no es un costo totalmente innecesario y un riesgo, o sea, y un dolor innecesario para el adolescente, porque le vamos a solucionar, pero el organismo le va a seguir indicando que haga eso, o sea, que tenemos que frenar el irsutismo. No todo lo cubre en sí la depilación definitiva, pero obviamente que eso, concurriendo a lugares serios, uno, eso ya se sabe a quién hay que derivar y a quién no, así que es bastante confiable en ese sentido. Sí, lo que hablábamos recién, lo que dijiste un poco al pasar, el tema de la accesibilidad, en sí también uno piensa en la solución que es y que uno gasta bastante igualmente en depilación, ya sea no solamente económico, sino también cuando se usan los métodos tradicionales, el tema del dolor, hay muchos temas junto con el tema de la depilación, entonces como que a veces la accesibilidad es un poco como engañosa, porque no es que sea, digo, tan elevado su costo para el beneficio que tiene, o sea. No, y nosotros que, bueno, que trabajamos con depilación definitiva desde hace 12 años, 10 años, los costos, realmente hace 12 años, era un lujo, era un grupo selecto que podía realizarse eso, porque evidentemente que los costos eran altos. Hoy día es accesible a todos, porque además tenemos cuotas, las sesiones se hacen en un periodo de tiempo relativo, o sea, no es que todas las semanas tienen que tener ese costo. Entonces, en general, accede todo el mundo. Yo a veces también digo, hay ciertos lugares que son necesarios, ¿no? La cara, la axila, sobre todo cuando estamos con el tema del problema de la hipersudoración o la hiperhidrosis, lo demás a veces sí son lujos, la pierna entera, pero bueno, podemos ir eligiendo la zona de mayor problema y también así disminuimos los costos. Pero creo que hoy día puede llegar a ser accesible y es como vos decís, ¿sabés qué ahorrás? Para eso va a ser ese periodo de las 3 a 6 sesiones propuestas y después por 5 años te olvidás que si uno lo piensa en costo dinero y en costo tiempo, en depilación descartable, si sumamos, seguramente gastamos más que eso. El tema es claro, es como todo en esto, es bueno, tener el dinero, pero creo que a largo plazo sin duda y bajaron los costos abismalmente comparado con 12 años, que uno lo reconoce que definitivamente tenía pacientes seleccionadas porque era difícil poder costear esos valores elevados, pero hoy día no, tenemos valores muy accesibles en general. Sí, la verdad que a veces pienso qué divino, cómo ha cambiado todo y si hubiera habido en nuestra época, la verdad que es realmente una solución. Es recomendable, mamás, papás, que son los que tienen ese miedo, las adolescentes, como nos explicó acá la doctora, están en un cambio hormonal permanente al principio, pero luego ya la podemos hacer y no tiene riesgos, que es lo más importante. Muchas gracias de nuevo, Anabela, por darnos esta nota. y bueno, nos estamos viendo en otra nota porque seguro que te vamos a venir a buscar nuevamente. ¡Suscríbete al canal! Las mujeres hacemos una curiosa misión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen, estás divina, ¿qué estás haciendo? Siempre decís, nada. No decimos toda la verdad. Hago suma para distraerme. Una mujer linda nunca, nunca se hace nada. Por eso, todos esos tratamientos como de la Slim, Lipo, Láser y qué sé yo, son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil, protegiendo tu vida siempre. Continuamos con Soy Mamá. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Natalia Silva, directora de Bioestética Natalia Silva. Les cuento que hoy vamos a hablar sobre los cuidados de la embarazada, del posparto, que tanto nos estresa a nosotros las mamás. Y vamos a hablar con Natalia que nos cuente un poquito qué es lo que se puede hacer. No me olvido más cuando le pregunté qué se puede hacer embarazada y me dijo disfrutar del embarazo. Ahora vamos a hablar un poquito con ella que nos cuente qué se puede hacer embarazada. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, Leti, por venir. Bueno, ¿qué se puede hacer además de disfrutar del embarazo? Que no es poca cosa, ¿no? Porque, bueno, es una instancia única en la mujer que dura unos pocos meses. Así que, bueno, más que nada eso, disfrutar. Pero en el embarazo también empiezan a aparecer ciertas cosas que la mujer nos incomoda. Bueno, tenemos varios periodos, periodos donde no nos sentimos muy lindas, en otros donde, bueno, la panza ya empieza a aparecer y ahí una ya se ve diferente. Y, bueno, y entre esas cosas distintas que empiezan a aparecer son las manchas. Hay gente que tiene, no es acné, pero le salen granitos. Entonces, bueno, ahí lo que se puede realizar es una limpieza facial profunda. No podemos usar aparatología como es la radiofrecuencia o la luz pulsada o hacer un peeling. Ese tipo de cosas las evitamos en el embarazo, tanto en el embarazo como en la lactancia. O por lo menos en los primeros seis meses de lactancia. Pero sí se puede cuidar con una higiene facial profunda. Ahora en la clínica incorporamos la fototerapia LED que tiene unos resultados muy efectivos en la piel, teja la piel como terza, estimula el colágeno y la elastina. Y se puede usar en el embarazo. Es uno de los pocos equipos que se puede utilizar. Pero bueno, ya con una higiene facial, uno la vas piloteando. Y con alguna crema en casa, bueno, ahí lográs bastante. Y después, bueno, después que el niño nazca y pasen los seis meses de lactancia exclusiva, bueno, ahí sí ya podemos empezar o retomar el tratamiento que estábamos haciendo. Claro, además el tema de, hablábamos en otra entrevista con una dermatóloga también, sobre el cuidado que podemos hacer de la piel durante el embarazo para no mancharnos, como hablabas, ¿no? El tema de los cloasmas, que se mancha la piel, que no la exposición solar. Bueno, eso es algo que hay que machacar muchísimo con el tema de nuestra audiencia, no solo para los niños y las embarazadas, sino para todos. El cuidado de la piel y la no exposición al sol, bueno, el tema de los protectores y eso. Pero está muy bueno que, por lo menos, ya que toda la parte, bueno, de aparatología, y eso sabemos que no lo podemos realizar, sabemos que tenemos la instancia esta de poder hacernos la limpieza profunda, mantener, bueno, lo que nos acabas de contar. Y ahora lo que te quiero preguntar es, como dijiste, ¿no? Después de los seis meses de lactancia exclusiva, ya podemos empezar o retomar con los aparatos. Contanos un poquito, a ver, porque ustedes, yo ya sé que tienen como medio armado para la mamá que recién tuvo, ya como unos tratamientos. Contanos un poquito de qué se tratan y, bueno, cómo se puede, cuándo se puede empezar. Bien. Bueno, si el niño, el bebé, está con lactancia exclusiva, esperamos a los seis meses a que él empiece a alimentarse con alimentos que no sea solo la leche materna. Ahí sí podemos empezar con los tratamientos corporales. La clínica lleva 10 años en el mercado y, bueno, en estos 10 años siempre chequeamos los protocolos de los tratamientos y, bueno, tenemos muy buenos resultados. Hay diversos tratamientos. No sé, te puedo nombrar, el velaslim, el lipoláser, ultracavitación, radiofrecuencia, los electrodos. Ahora anexamos la carboxiterapia. Bueno, son todos tratamientos muy efectivos, tanto para reducir como para mejorar una celulitis o mejorar las estrías que también aparecen allí en el embarazo. Bueno, todo ese tipo de tratamientos luego de que el niño ya se empiece con otra alimentación los podemos comenzar o continuar porque, bueno, hay madres que ya hacían el tratamiento y se suspende por el embarazo. Bien. Y el tema, por ejemplo, que es lo primero que más preocupa a toda madre es la pancita. ¿Qué hacemos con la pancita que nos quedó después? Contanos un poquito, porque muchas veces no es un tema de que te queda más grasita, sino que queda como flojita la panza, una flacidez. Ahí va, no me salió la palabra. ¿Qué hacemos con esa flacidez para que vuelva a tensar? ¿Qué tratamientos recomiendas? Aparte de los tratamientos, los que les recomiendo es la lactancia exclusiva. Eso, no, ayuda, no es broma, ayuda muchísimo a perder peso y, bueno, tan niño te consume toda esa grasita que tenés. Y, bueno, sí, después hay una adiposidad localizada que es más rebelde que queda. Y, bueno, allí tenemos el lipoláser, que se puede combinar con la radiofrecuencia para tratar la flacidez, o se puede combinar con la ultracavitación. Ahí hay que hacer un diagnóstico de la mujer para ver qué aparatología utilizás. Porque está la mesoterapia corporal también, un tratamiento que le llamamos mesocel, que el mesocel es exclusivo, no es exclusivo, pero es como súper efectivo para cuando quedan estrías y para cuando queda flacidez. Pues se combina la mesoterapia con radiofrecuencia. La radiofrecuencia, para aquellas que no saben, lo que hace es estimular que nuestras células produzcan colágeno y elastina. Por eso se usa tanto en la cara como en el cuerpo, porque lo que provoca es un tensado de la piel, una firmeza. Ahí también entra la carboxiterapia. La carboxiterapia, su principal función es la celulitis. Pero, dependiendo de cómo se aplique, también tiene resultados en tensar, en mejorar las estrellas y en la adiposidad, en reducir la adiposidad. Perfecto. Así que, más o menos para eso, yo te pregunté más que nada para la pancita, que es lo que a mí me preocupa. Pero, en realidad, es para todo, ¿verdad? Una zona que ocupa mucho... Porque, a ver, la mamá no es solo mamá cuando nace el niño o cuando queda embarazada, ¿no? Madre somos después de por vida. Entonces, bueno, hay, por ejemplo, después de los 50, más o menos, una preocupación por los brazos. Sí. Y, bueno, sí, todos esos tratamientos también son efectivos para los brazos. O sea, se puede en brazos, en abdomen, en piernas, en muslos, glúteos. Bueno, hay gente que tiene las pantorrillas muy anchas. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que, espectacular. Yo los probé y les puedo decir que es espectacular. Ahora todavía estoy en lactancia exclusiva. Vamos a esperar un poquito y después vamos a darle con todo a la clínica. Nati, te agradezco pila esta entrevista. De verdad que, lo digo con sinceridad, yo lo probé y me dio muchísimo resultado. Y ahora que soy mamá por tercera vez, lo voy a volver a probar y van a ver ustedes los resultados porque me van a tener acá en la TN todas las semanas. Bueno, muchas gracias, Nati. ¿El tiempo, esa horita que te dedicas a vos? Es que parece mentira, pero como que te levanta la autoestima, te sentís mucho mejor una vez que estás, como que volvés a tu cuerpo. Digamos, es como un cuerpo prestado cuando estás embarazada. Es verdad, porque te sentís como que no soy yo, todo ese volumen. Pero bueno, después volvemos. Es súper gratificante, todo, o sea, es maravilloso, pero lo que decís es verdad y pasamos por esos ciclos, ¿no? De que, ay, como que, bueno, está, pero todo vuelve después. Sí, ni qué hablar, que un poco más, un poco menos, nos lleva de tiempo, pero después quedamos divinas y además ya la maternidad yo creo que nos hace divinas porque la felicidad que uno tiene en el momento que recibe a su bebé es como que ya eso colma todas las expectativas de lo que uno se siente de repente como... Creo que el amor que se genera en la maternidad es lo que embellece. Exactamente, es como una luz especial. Bueno, Nati, mil gracias por esta entrevista y bueno, decirle a los televidentes que se pueden acercar, Natalia les hace un diagnóstico específico a cada una y bueno, y ahí es donde les dice qué tipo de tratamiento es para cada una. No todas necesitamos lo mismo. Me ha pasado muchas veces que me dicen ¿qué te haces en lo de Natalia? Bueno, yo me hago tal y tal cosa, pero bueno, a ver, tú no sé, eso lo tiene que decir Natalia. Bueno, y los esperamos en Avenida España, esquina Venezuela, ¿está? Allí están las chicas y bueno, los esperamos por ahí. Bueno, eso en Punta del Este, contanos. ¿Y acá en Salto? Acá en Salto estamos en Avenida Barbieri, esquina Invernice. Perfecto, acá en Salto todo el mundo lo conoce, pero bueno, también están en Punta del Este que queremos destacar que como nuestro programa está saliendo en los dos lados, Natalia también, se encuentran en las dos ciudades, así que podemos acceder a ella en cualquier lugar que estemos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y venimos en un ratito con otro bloque más de Soy Mamá. ¡Gracias! 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 Las mujeres hacemos una curiosa misión de la realidad. Nunca decimos que nos embalamos con una dieta que nos matamos en el gimnasio. Cuando te dicen ¿Estás divina? ¿Qué estás haciendo? Siempre decís ¡Nada! No decimos toda la verdad. Hago zumba para distraerme. Una mujer linda nunca, nunca se hace nada. Por eso todos esos tratamientos como me la slim, lipo, láser y qué sé yo son cosas que yo no necesito. Porque yo no me hago nada. Promo 2019 de La Cardio Afíliate por el 473-22006 con el 50% de descuento en la cuota Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Protegiendo tu vida siempre Bueno, ¿cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente con nuestra amiga Natalia Silva que hoy vamos a tener otra entrevista acerca de la depilación definitiva que es algo que tanto preguntan mamás acerca de bueno ¿qué hago con mi hija adolescente? Que todos los meses están con el tema de la depilación y las nenas se enojan y que les duele y que no quieren y que basta todos esos temas adolescentes que entre las hormonas me toca de cerca con mi hija me toca de cerca así que bueno hablemos un poquito sobre depilación definitiva ¿cómo estás Nati? gracias nuevamente por recibirnos no, gracias a vos por venir hasta acá Leti me reía porque bueno si te toca bien de cerca con Marti sí es cierto eso que decís de las adolescentes que se quejan un poquito más del dolor de esto pero bueno es propio de la edad que están en esa etapa de que bueno todo les molesta todo les molesta bueno contanos un poquito porque es una solución yo lo veo como una solución como médico pediatra lo recomiendo sé que es inocuo sé que no tiene riesgos para la salud pero está bueno que vos que lo haces y que bueno que te has capacitado infinitamente en todo esto nos cuentes un poquito a la audiencia para que queden también más tranquilos cómo actúa y en qué momento podemos empezar a hacerlo bien es fundamental eso que acabas de recalcar de que es inocuo de que no no trae otras consecuencias que no no mucha gente te pregunta y eso no traes cáncer no nada no todo lo contrario te trae bienestar te trae practicidad te mejora la piel trae muchos beneficios y bueno cuando empezarlo en el caso de los adolescentes se sugiere siempre esperar al desarrollo por una cuestión hormonal las hormonas ahí están que van y vienen entonces bueno esperar que la niña se desarrolle por ahí esperar algunos periodos en su desarrollo algunos meses y recién ahí empezarla la depilación definitiva no te voy a decir que no duele pero a mi criterio es menos doloroso por ejemplo que arrancarte un pelito de raíz en las adolescentes como decías tú si por ahí lo viven un poquito más sí 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 con más acting pero pero se tolera bárbaro creo que es más la actuación que otra cosa sí ni que hablar aparte bueno también hay que decirles a las que se quejan del dolor y lo único que han probado es esto que la cera duele mucho entonces no sé con qué me quedo son X cantidad de sesiones y pronto ¿no? te llevará 6, 8 dependiendo de la zona del cuerpo si se encara te lleva un poquito más de sesiones son sesiones que se realizan cada 45 días las primeras las primeras 3 y después cada 60 días ¿da? o sea que tampoco es tan seguido que hay que hacerlo y eso se da el espacio en el tiempo por el ciclo del crecimiento del pelo ¿da? cuando uno decide hacerse una depilación definitiva tiene que erradicar todo método que sea de arrancar el pelo ¿da? tenemos que el pelo rasurarlo ¿cómo? con una maquinita una afeitadora o con cremas depilatorias ¿da? al momento de aplicar el láser tienen que estar rasuradas sin pelo ¿da? y lo que va a hacer el láser es quemar aquellos pelos que estén en la fase de crecimiento ¿da? la fase de crecimiento no es chicas que dicen ay me está en la fase de crecimiento porque me sale hacia afuera no es internamente en la piel ¿da? y tiene que estar sin pelo para que llegue con más fuerza a quemar el lóbulo la raíz del pelo ¿da? entonces bueno en cada sesión va a quemar esos pelos por eso es que lleva varias sesiones ¿da? porque no todos los pelos están en el mismo ciclo al mismo tiempo ¿da? si estuvieron sería genial porque te haces una o dos sesiones y bárbaro pero no es por eso que lleva varias sesiones y es por eso que se dejas paseada 45 al principio y 60 días después lo que tiene el equipo nuestro Trinity es que tiene tres tipos de láser en el mismo cabezal que actúan sinérgicamente ¿para qué sirve eso? sirve para todos tipos de piel y todo tipo de color de pelo ¿da? el láser lo que va a hacer es va a ir va a ir disparando el láser que más precisa ese color de pelo y esa piel o sea que se puede usar desde las morochas ¿da? de pelo oscura hasta las blancas y que tienen ese pelo más rubio que el pelo rubio tiene pigmento tiene menos ¿da? que el pelo oscuro pero tiene y el láser lo que hace es captar el pigmento del pelo ¿da? entonces bueno Trinity tiene esa ventaja que tiene tres tipos de láser en el mismo cabezal y actúan sinórgicamente en el único caso que no funciona la depilación definitiva es cuando hay un pelo blanco una cana por ejemplo pero no es el caso de las adolescentes así que tranquilas claro que ahí no hay melanina no hay pigmento y cuando decimos depilación definitiva ¿es definitiva definitiva o tenemos que esperar por ejemplo a los 5 años a los 10 años cuando tenemos que repetirla o no hay que repetirla más? no 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 sería necesario repetirla tú una vez que quemaste ese pelo ese folículo ese no va a volver a crecer si se quemó no vuelve a crecer ahora puede que no sé algún trastorno hormonal tú sabrás más no sé hipotiroidismo algún cambio o lo he experimentado yo en el embarazo que salió pelo en donde ya no tenía pero después que tuve a Martín desapareció o sea fue bien algo hormonal circunstancial del momento pero después desaparece o sea ese pelo que se quemó no habría por qué hacerle nuevamente lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando tú haces la definitiva no quemás el 100% de los pelos ¿por qué? porque cada vez van quedando menos pelitos menos pelitos y es difícil agarrar esos pocos pelitos todos en la fase de crecimiento o sea entonces a veces lo que pasa es eso que al año los dos años ese que no se quemó está un poquito más grueso entonces se hacen un retoque para ver si quemamos esos pero es un pelo que no molesta que no a veces ni te lo ves porque está finito está o sea no habría por qué los debilita sí 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 bueno eso es un es importante porque a veces te dicen pasar la gilet ay pero me va a salir más pelo me lo va a engrosar no más pelo no va a salir porque la maquinita no tiene esa facultad de poder sacar más pelo lo va a engrosar sí es lo que queremos para la definitiva para que el láser lo capte mejor el pelo pero a su vez el láser va a afinar ese pelo entonces nunca por pasarte la gilet te va a salir ese pelo pinchudo eso que tú pasas y decís no porque el láser lo debilita si tal que lo quema no vuelve a crecer ese bárbaro no lo vemos más pero los que todavía no se quemaron no quedan gruesitos porque el láser lo debilita entonces notas que empieza a salir un pelo más fino bien hablamos de las adolescentes obviamente porque estamos en un programa para niños o sea fundamentalmente soy mamá es como para la parte pediátrica de adolescencia pero obviamente todas nos podemos hacer yo digo siempre que ojalá hubiera habido en mi época porque es como algo que vos decís bueno es la solución a tus problemas porque qué cosa más fea era aparte que siempre era como me voy a las termas y te acordabas que no te habías depilado viste esas cosas y decís ay salir corriendo o que no puedo o me acuerdo de amigas que iban a los cumples a veces de pantaloncito porque no se podían poner una pollerita porque estaban no se habían depilado esas cosas las resuelven divino a las chicas ahora este y bueno y ya te digo yo lo recomiendo lo recomiendo como pediatra este lo recomiendo como mamá es mejorar la calidad de vida ¿no? porque tal es un problema que te sacas de arriba más allá de que si no estás pronta porque te surgió era una piscina o algo hay mucha gente por ejemplo que sufre de la foliculitis ¿está? es ese pelo encarnado entonces bueno sí la depilación definitiva está indicada para ese tipo de problemas claro evita todo eso claro perfecto bueno ya tienen la opinión de dos expertos acerca de la depilación definitiva ahora mamás es decisión puramente de ustedes y realmente se los recomiendo porque de verdad que te soluciona la vida es algo que después te olvidás y es una cosa menos a cuidar ¿verdad? muchísimas gracias Nati y bueno y la que se anime que pida ahora y como siempre Nati les hace primero una evaluación a ver donde necesita y bueno y los esperamos tiene la confianza de los adolescentes que las técnicas que realizamos la depilación tenemos paciencia lo hacemos despacito les damos su tiempo y después continuamos es un pinchacito bueno ya saben mamis aquí está Natalia les puede decir con seguridad que se puede yo se los digo también como profesional de la salud que es algo como les dijimos al principio inocuo así que la que se anime que pase por lo de Natalia tanto acá como acá en Salto como en Punta del Este y bueno y anímense muchas gracias por estar ahí gracias Nati por acompañarnos siempre abrí los ojos y estabas ahí sentí tu lágrima en mi rostro feliz al primer día dejaste tu luz